La policía de Patterson en Nueva Jersey busca a unos sujetos armados por una serie de robos a plena luz del día. Al menos tres sujetos con rifles de asalto, ropa negra y los rostros cubiertos asaltaron a los clientes y empleados de una barbería. Cinco personas fueron despojadas de joyas, teléfonos y dinero en efectivo. Otra cámara de seguridad captó un robo similar horas más tarde a pocas cuadras de distancia. Residentes y comerciantes dicen sentirse agobiados por la creciente inseguridad. Yo nunca había vivido ese momento y para mí fue bien fuerte. Es impresionante, gracias a Dios que ellos tuvieron la karma y no se movieron, hicieron un paso falso y que ellos tuvieran que descargar esa arma. Entonces hubiera sido una historia bastante triste. El alcalde de Patterson insiste que ante esta violencia es necesario que el control de la policía vuelva a manos de la alcaldía. Gracias por ver el video.